bienvenidos al canal de uligueler y la moñe qué onda chamacas chamacos del canal de uligueler y la moñe así es hoy estamos de visita en tlayacapan morelos el municipio de tlayacapan donde nace el barro donde nacen todas las cazuelas todo tipo de herramientas para la cocina donde uno se calienta los frijolitos donde uno hace el mole hasta donde uno hace el chocolate pues estamos acá de visita tenemos varios vídeos que vamos a hacer este es el primero de uno este trayecto va de tlayacapan se podría decir que es de regreso estamos comenzando un poco al revés tlayacapan huastepec y vamos a llegar hasta la pera al nuevo distribuidor de la pera muchos y muchas han querido de ustedes chamacas chamacos han querido ver cómo quedó el distribuidor vamos a llegar hasta ahí para que vean ya los que han dejado de venir de méxico cuernabaca de repente se llegaban a topar con el tráfico que se hacía en la pera un poquito más arriba porque estaba pues como se amplió la autopista pera cuautla a dos carriles antes recuerden que era una una pesadilla meterse ahí y comenzar a manejar más cuando centro se encontraba un carguero un autobús un torton trailer pues ahí venía uno tras de ellos curva tras curva tras curva y no podía uno rebasar porque muy cerrada las curvas en algunas partes bueno ahorita es ya dos carriles de ida dos carriles de regreso y obvio que tuvieron que hacer modificaciones en el entrón que ya cuando venía uno de huastepec hacia la autopista a la altura de la pera por eso es la pera cuautla y si se llevó un tiempo pero quedó muy bien ustedes aguanten hasta el final del vídeo y ahí van a ver cómo quedó mientras les pido que pongan su like si no se han suscrito por favor suscríbanse ya ven que es muy fácil el botón de abajo donde dice suscribirte priman lo y ustedes quedarán suscritos con oligueler y amonye gracias por ver todo nuestro contenido agradecemos a todos los que ven de a cabo a rabo y no brinca nada nos apoyan mucho de esa manera nos brindan y nos motivan con ese apoyo para seguir haciendo cada vez más vídeos en muchas partes del estado de morelos y que más gusto nos daría salir a otros lugares a irnos más lejos a filmar pero bueno esperemos que sea pronto y bueno es un pueblo mágico el pueblo de playa capán aquí se hace mucho barro que ya pueden encontrar uno muchas cosas souvenirs playeras restaurantes las micheladas está el turibus o algo así para que lo pasen y le den la explicación es muy bonito si son de aquí mismo de morelos está muy cerca casi de cualquier punto de donde ustedes estén ya ven que morelos no es un estado tan grande como es el estado de guerrero entonces se van a venir rápido es muy cómodo hay buenas carreteras buenas autopistas y se disfruta nos venimos aquí con la moña como les repito va a haber más vídeos vamos a estar los haciendo poco a poco para que lo disfruten todos ustedes aquí en playa capán mientras en el vídeo se van familiarizando con la zona ustedes más o menos se van a dar cuenta dónde está como está vamos a subir más vídeos cuando venimos de cuernavaca hacia huastepec y playa capán no está nada lejos ahora les repito con la nueva autopista que se amplió llega uno en 35 40 minutos es muy rápido y es muy fácil muy divertido hay muy bonita vista como como la que están viendo ahorita ustedes negocios casas hay de todo por esta zona morelos es una tierra grande fértil soñada qué más puedo decir morelos es morelos bueno también mandamos saludos a todas y a todos y todas las chamacas y chamacos que están muy interesados en el distribuidor pera cuautla porque si tocó un tiempo a nosotros nos tocó con la moña y venir en la autopista por donde a la altura del mirador muchos han de recordar el mirador y va uno bajando hacia la pena y otra vez se va bajando hasta ahí en el mirador llegaba el tráfico nos tocó un par de horas estar ahí básicamente estacionados esperando que fluyera aparte del descontrol que tenían por cuestiones de que hacían el uso de un solo carril pasaban unos detenían a otros detenían a otros y pasaban unos luego había los incidentes y bueno era un relajo y ahorita ya quedó perfecto quedó muy bonito la ingeniería mexicana le echaron todos los kilos y ahorita verán aguanten hasta el final de este vídeo ahí es donde van a ver cómo está quedando cómo quedó el distribuidor vial pera cuautla aquí en morelos tierra de mi general emiliano zapata miren nada más vean la vista bueno yo ya me voy a dejar de tanta huehuara por el momento esta regresaré los voy a dejar que disfruten de esta vista hay mucho nopal por acá se dedican a hay no pareras a la siembra de la del nopal somos grandes exportadores del nopal es en morelos es donde más se hace el se siembra el nopal somos líderes mundiales del nopal con muchas proteínas bueno como les venía diciendo otra vez me voy a dejar de tanta huehuara disfruten el vídeo véanlo dura un buen rato pero vale la pena recorrer nuestras tierras morelenses y se los dejo gracias a todos los que nos han dado un like en nos han dejado un like en los vídeos pasados vemos que les gusta mucho gracias por verlos anímense no sean tímidos los que no se suscriben vemos que muchos ven el vídeo pero no están suscritos no sean tímidos suscríbanse y si activan la campanita de las notificaciones obtendrán cada vez que subamos un vídeo o hagamos un en vivo como el de hoy en la mañana tendrán más chance de de que les llegue inmediatamente las notificaciones también díganos de dónde nos ven díganos cuánto tiempo tienen fuera de morelos ya sea que estén en un otro estado de la república mexicana o más allá de las fronteras pónganos ahí en la cajita díganos yo estoy en tijuana o yo estoy en cancún yo estoy en mérida o yo estoy en matamoros hoy yo estoy en querétaro guadalajara tabasco o si están más allá de las fronteras aún más si están más allá del continente porque los mexicanos abarcamos el mundo somos internacionales nos vamos muy muy lejos y bueno otra vez ya ahí voy me voy a dejar tanta huevada no se les olvide poner de dónde nos ven y cuántos nos están viendo cuando ven el vídeo nunca habíamos preguntado eso pero a lo mejor hay varios por ahí les dejamos el vídeo del adolfo lópez mateos el mercado del municipio de cuernabaca vemos que les gusta mucho ahí estuvo la moña participando váyanse al tiktok a buscar a yo soy la nieta de la bruja ahí está la moña también está en youtube dando consejos esotéricos ahí pregúntenle lo que sea para que ella les responda en sus en vivos y también suscríbanse también pueden ir al otro canal que tenemos en youtube que se llama el chinelo canelo allí es más son más shorts los que tengo los que tenemos muy divertidos un poco de todo anímense también a suscribirse y a estar al pendiente de las notificaciones transmitiendo desde tlayacapan bueno transmitiendo desde tlayacapan a la pera cuautla en el trayecto ahí les dejo el vídeo me dejo de tanta huáguera vuelvo a regresar con ustedes y ya estamos por llegar a huastepec así que agárrense los cinturones y disfruten del viaje viva morelos viva los guayabos saludos a todos quedo pendiente no me voy disfruten el ride los veo más al ratito y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso nos motiva a seguir con video tras video tras video, que ya casi vamos a los 3 mil videos. También estén pendientes de los en vivos, tráfico y clima. Y también el río Apatlaco, en vivo y a todo color, desde el municipio de Cuernavaca. Si seguimos pendientes, díganos de dónde nos ven. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, 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 , 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 ,..., ,, Gracias por ver el video. 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 Gracias.